Estamos aquí en el living junto a integrantes de Chester, esta banda de punk que está triunfando aquí en la ciudad de Villa María. Bienvenido chicos, bienvenido Luciano y bienvenido Renzo. Muy buenos días. Debe estar apagado Renzo, fíjate. Ah, muy bien, perdón. Ahí está. Está prendido. Ahí está, muy bien. Bien chicos, cuéntennos, estamos primero a agradecerles por la visita por hacerse un tiempo y cuéntanos de Chester. Bueno, Chester es una banda de punk con una fusión de rock y de metal. Este es algo raro y más en esta ciudad, así que estamos contentos, digamos, de hacer algo distinto. Son como, digamos, diferente a todo lo que estamos acostumbrados a ver en una ciudad, por ahí un poco más del cuarteto, la cumbia, el folclore. Ustedes traen algo que es el punk. Sí, así que es el punk y encima mezcló con metal e incluso, bueno, tiene unas líricas un poco ácidas, así con un humor medio ácido, irónico. Vos, Luciano, sos el compositor de la banda. Sí, compositor, bajo y voz principal. Y contame, ¿cómo hacés, me llama mucho la atención que lo dijeras así como muy irónico, tus letras en qué se basan, en qué te basás vos para escribir? Las letras en sí hablan de la vida cotidiana, pero todos los problemas graves por ahí son tomados como en joda, por así decirlo, de manera irónica, ese estilo. ¿Y vos, Renzo, sos el más nuevito de la banda? Sí, 6 años, yo entré hace un par de meses a la banda, que los chicos necesitaban otro guitarrista y, bueno, me sumé para los últimos shows que viene dando la banda, hace poco. ¿Y es la primera vez que participás de una banda o ya venías participando de bandas? No, no, ya tuve otras bandas antes, sí. Y contame, ¿cómo es sumarse a Chester, una banda que por ahí ya está integrada entre sus participantes? ¿Cómo es integrarse musicalmente? Y mira, primero que nada me tuvieron que pasar los temas para que me los aprendiera y, bueno, coordinamos un ensayo para que yo pudiera ir, probar, a ver si me sentía cómodo tocando los temas y, bueno, y si a ellos les parecía que yo, digamos, me sumara como parte de la banda y, bueno, tuvimos un ensayo re productivo, digamos, salió muy bien y, bueno, me dijeron que sí, así que acá estamos. Luciano, ¿y el mercado de Villa María es abierto a un género tan diferente como el punk? Sí, estamos hablando de lo que es la movida under, ¿no? Sí, en eso sí hay un mercado, pero si no, no te sé decir porque no lo hemos explorado mucho tampoco, lo sé, era algo medio nuevo, raro, no tenemos precedentes, por así decirlo, que no falle guiando. Y cuando hacen los shows en vivo, ¿se lukean así onda punk? Porque yo me lo imaginaba la nota así, todos con los pelos parados, todos rubios, así como muchas cadenas, labios negros. No, 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 eso es con mi otra banda, de eso sí nos lukeamos. No, con Chester no, es más casual todo lo vestido, está ahí todo. Por ahí en los videoclips... Así como ahora, ponete. Sí, más o menos, así como ahora. Por ahí en los videoclips tiene un poquito más de producción, pero básicamente en vivo es ropa casual. ¿Este género del punk tiene un compromiso social en sus letras o ustedes buscaron darle esa vuelta de rosca? No, sí, 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 el punk siempre está muy influenciado por lo que son los problemas sociales, más que nada. No, le quisimos dar esa vuelta de rosca porque es algo que no se usa mucho, digamos. A los integrantes nos gusta siempre hacer cosas distintas, diferentes, nuevas. Así que, bueno, salió ese estilo de música, de lírica, de música. ¿Y cómo fue para sus amigos? Porque te vuelvo a repetir, para Villa María no es un escenario de decir, bueno, voy a hacer punk. ¿Cómo fue para su entorno cuando dijeron, mirá, vamos a hacer este tipo de música? ¿Cómo lo tomaron? ¿Cómo lo llevan? Sí, te miran raro. Es como decir, no está de moda el punk, ya pasó de moda, por así decirlo. Es un estilo de música, sí, que no se está escuchando en la actualidad y todos nos dicen, ¿no? No te tiré de ese estilo porque no vas a llegar por ahí a ningún lado, pero cada vez estamos mejor, cada vez tocamos en mejores lugares, cada vez más gente nos viene a ver, así que estamos contentos. Incluso sacamos el disco hace poquito, tiene muy buena aceptación. Contame eso del disco, ¿cómo fue grabar un disco en el estudio? Y contanos para ustedes como artista lo que se siente es como su hijo, ¿no? Que salió a las calles y que la gente lo tenga tan bien, lo recepcione tan bien. Sí, tal cual, es como tener un hijo, desde la parte de grabación, la parte de mezcla, la parte de máster, todo eso, bueno, lo hicimos en Córdoba con un conocido productor, Takaya es el apellido, pero bien, cuesta, pero te deja un resultado muy lindo, que la gente lo escuchó, hace unos cuatro días más o menos que salió el disco, la gente lo escuchó y le gustó mucho, ya está subido a las plataformas virtuales. Eso te iba a preguntar, ¿en qué lugar la gente puede acceder al disco? ¿A través de qué plataforma? Por Spotify. Bien, eso es un logro. Sí, sí, sí. Y por YouTube, se puede escuchar también, nos lo pueden pedir, también hay problemas, está en iTunes, Deezer. Mientras nosotros vamos charlando, yo le voy a pedir a la Diri y a Pablito que nos preparen un, ustedes tienen videos en YouTube, que nos preparen uno para que compartamos con toda la audiencia, se lo voy tirando a la Diri, pero seguimos charlando acá nosotros. El mercado por ahí en Villa María es un tanto más acotado, ¿han visto localidades alrededor? ¿Han podido dar algún show en localidades alrededor? ¿Han llegado a Córdoba, han llegado a Buenos Aires? ¿Cuál es la visión que tienen de la banda en cuanto a proyectos de presentaciones? Bueno, el último toque que tuvimos fue hace cuatro semanas, tocamos en Córdoba Capital, mucha cantidad de gente, por lo menos había unas 300 personas por ahí. ¿300 personas que fueron a ver a Chester en particular o hubo en conjunto de bandas? El festival en sí, parece que nos tocó abrir un festival y abrir un festival con 300 personas es raro. Así que por eso muy contento. Y bueno, tocamos por Villa María, hemos tocado, tenemos pensado ir a Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, ya nos han escrito para ir a tocar. Y bueno, si se puede salir del país... Yo sabés que tengo, viste, la biotopic que salió de Queen, que mostraban cómo hacían sus cánceres. No los voy a relacionar con Queen, solamente quiero llegar a una idea. Yo los veía que se juntaban los cuatro en una estudio, sin practicar antes y como que ahí creaban la música en vivo, digamos, la componían, la letra, la música, todo cuando se juntaban. ¿Es tal cual así una banda, digamos, van un día a la sala de estudio y están tocando algunos acordes y sale la canción o se preparan antes? Algunas bandas sí, otras no. Nosotros en particular no. Uno tiene una idea, la graba bastante básicamente, por así decirlo. Pasa la idea al grupo y el grupo la arregla. Pero la idea sale siempre de uno. ¿Que sos vos? A veces, sí. A veces, sí. ¿Y le das también como escritor, le das lugar a los otros interesantes de la banda que puedan poner sus letras? ¿O eso también está establecido que las letras son tuyas? No, 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 sí, sí, está abierto. Yo acabo como decía, mirá acá lo que escribo yo, ustedes todos, acá escribo yo. No, para nada, para nada. De hecho, Renzo agregó guitarras, nuestro baterista, Mayen, que le mandó un saludo si no está viendo, hizo todas las baterías. Que debe estar viendo los mínimos que esté, ¿cómo se llama? Mayen. Mayen, bueno, Mayen, espero que mínimo mandes un mensaje al 353-420-9882 diciendo que estás viéndonos en vivo. Obvio. Sí, más le vale. Hizo todas las baterías él, tuvo total libertad para hacerlas. Así que, no, en eso no me meto. Es una colaboración de todos, lo que sí, la idea principal hace que todos vayan por un mismo lugar y se pierden menos tiempo. Y vos, Renzo, sos jovencito, digamos, ya has tenido, yo digo sos jovencito porque creo que sos jovencito, has pasado también por otras bandas. ¿Qué se siente ser parte de Chester? Digamos, puntualmente, ¿qué es lo que vos le ofrecés y qué te está brindando hasta ahora en la banda? Y mira, es una experiencia distinta a otras bandas que estuve porque, digamos, a nivel de expandirme como banda y como músico, digamos, nunca había tocado afuera de la ciudad. Y, digamos, Chester, era la primera banda con la que salgo de Villa María, digamos, y se siente re bien porque, digamos, es complicado explicar porque yo, digamos, es como que me subo al escenario y se lo pasa muy bien, digamos, la banda me aporta mucho y por ahí es como dice Lucho, está bueno, digamos, el hecho de tener las ideas de ellos para aportarle con mis ideas y que todos juntos salga, digamos, salga bien. Y, a ver, así como pregunta capciosa, el cantante que forma, o el cantante, el guitarrista, el batarista de una banda de punk, ¿tiene así como mucho adepto de público femenino? O sea, hay muchas muchachas que las esperan ahí como... O sea, preguntaba para él. Yo creo que las chicas prefieren a los guitarristas, no sé por qué, no sé por qué. O sea, pero como músico... Ojo que tenemos dos guitarristas. Ah, tienen dos guitarristas, claro. Este es Juliano también, sí. O sea, ¿cuántos son en la banda? Son cuatro. Porque en ese momento lo vamos a Mayen y nos faltó, ¿quién? Juliano. 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 Que le mandamos un saludo en este momento, está en Córdoba. Que nos puede estar viendo, Juliano, si vos entrás a YouTube, ponés Mañana de 20 en vivo y nos vas a ver. Así que tendrían que haberle dicho a ustedes que nos siguen en vivo, que manden una fotito para que comprobemos que ahora que lo están viendo, porque mínimo tiene que verla. Sí, sí, obvio. Deberían, sí. ¿Cuál es la canción emblemática de la banda? O sea, la canción en la que ustedes eligen por ahí cerrar un show que es como la más importante, que más lo represente y que el público más ha acogido como suya. El disco tiene varios hits. Los que más, o sea, lo que la gente más escucha es Caigo y me levanto, que es lo que están escuchando ahora, que tiene videoclip incluso en YouTube. Los videojuegos, que es el otro videoclip que está en YouTube. Sí, y sí, normalmente cerramos con una canción que se llama Todos mis demonios. Bueno, por ahí si es el hit podríamos buscar Caigo y me levanto y compartir eso con el público y lo vamos escuchando nosotros también. Cuando esté listo me avisa la producción para poder pasarla. ¿Cómo? Videojuego. Bueno, vamos a ver videojuego, ¿les parece? Dale. Lo compartimos con ustedes. Entro en un ratito lo vamos a compartir. Yo mientras le sigo preguntando acá, los tengo sentaditos. Y quería preguntarte por ahí, vos, ¿ahí está listo el videojuego? Bueno, veamos el videojuego, entonces me quedo con la pregunta a la vuelta. Ya no sé si salir, tengo miedo en que me pueda convertirme. Ya sé que tengo más de 30 años que tiene de malo, que siga viciando. Mi relación social es muy buena, me conecto y juego con cualquiera. Me duro bien con mis pociones, en mis acciones las mejores puntuaciones. Los videojuegos. Poco a poco ocurrieron mi cerebro. Y ya no sé qué hacer, tengo que jugar y jugar otra vez. Los videojuegos. Poco a poco ocurrieron mi cerebro. Y ya no sé qué hacer, un joystick maneja mi ser. Hay muchas chicas que me gustan, pero al acercarme enseguida se asustan. Tengo algo en la cara o me falta el código para desbloquearlas. Pico, ¿no te parece como muy importante? Muy real. Demasiado real. Muy real. ¿Con cuántos puntos llego a tu corazón? ¿Con cuántas monedas compro tu amor? ¿A cuántos monstruos tengo que aprestar? ¿Cuántos niveles tengo que pasar? Los videojuegos. Poco a poco ocurrieron mi cerebro. Y ya no sé qué hacer, tengo que jugar y jugar otra vez. Los videojuegos. Poco a poco pudrieron mi cerebro. Y ya no sé qué hacer, un joystick maneja mi ser. No sé qué hacer, no sé qué hacer, un joystick maneja mi ser. Los videojuegos. Y ya no sé qué hacer, un joystick maneja mi ser. Los videojuegos. Y ya no sé qué hacer, tengo que jugar y jugar otra vez. Los videojuegos. Bien, Yadip, compartíamos videojuegos. La verdad que felicitaciones porque estudiaron desde la estética visual y lo hicieron en SAS, aquí en la ciudad de Villa María. Y aparte todos los instrumentos son de juguete, ¿no? Son reales. Sí, verdad. Tiene miedo de decirlo eso porque falta que sean instrumentos chiquitos. No, pero eran todos de juguete. Son de juguete, son de juguete. Bueno, ¿qué se siente grabar un video? Digamos, porque exploran no solamente lo musical, sino lo artístico. Esto es una experiencia. Yo, digamos, nunca había grabado un video. Va por ahí vos, Lucho, si ya tenías los videos con Razer. Pero yo nunca había grabado un video. Y es como que tenés que estar siempre atento a las indicaciones que te va tirando el director para ir tomando todas las partes que uno también va y le plantea al director como para decir, bueno, quiero que el video tenga esto, esto y esto. Y, bueno, con la mente de él, vos vas siguiendo las ideas. Y después, bueno, quedan montajes como esos que están a mi gusto. Los dos videos quedaron buenísimos y ahora estamos esperando que salga el tercero de Todos Mis Demonios. Y también tenés que hacer muchas tomas de lo mismo para que, bueno, el director también tenga una variación. Claro, para elegir lo mejor que queda. Claro. Y, Luciano, me quedé con la letra de lo que decía de que no decodificabas a las mujeres, como que no entendés el código de las mujeres. Porque la letra dices eso, o sea, a ver. Sí, en realidad la canción por ahí habla de algo. Ahí la empieza a explicar. Ahí dice que no, que sí, que no, que sí, que sí. No, no, en realidad es un personaje muy adicto de lo que son los videojuegos. Por eso son problemáticas faciales, digamos, actuales siempre. Pero hay algo tuyo ahí, porque si es tu letra, no puede no haber algo tuyo en la letra. Sí, no puedo mentir de que no he jugado. Todo el mundo debe haber jugado. Bueno, pero que está tan encasillado en eso, que no entiende la realidad por ahí. Tiene ese cruce. Y cuando hacen un tipo así como un videoclip, cuando lo terminan de hacer, ¿lo comparten con la familia la primera vez o se juntan ustedes cuatro y lo ven solos? Primero nos lo manda el director, nos manda el montaje. Le mandamos un saludo a Paul Snow, que nos hizo el video, que tiene muy buena calidad. Nos manda el montaje y entre todos debatimos si hay que cambiar alguna escena o no. No, que normalmente si se cambia, se cambia una o dos, nada más. Después se le agregan algunos efectos y, bueno, documentamos entre nosotros y lo largamos vía internet, que lo vean todos. Mirá que bueno todo el trabajo que realizan, porque uno pensaría, digamos, se graba el video y, bueno, ya está después el editor de su trabajo y ustedes no se involucren en eso. Pero también hasta en la edición del video se involucran. En todo, en todo. Lo que es grabación, mezcla, máster del disco, estamos metidos detalle por detalle, golpe de batería por golpe de batería. En lo que es la tapa del disco, en nuestro caso buscamos un chico que dibuja, nos mandó un par de bocetos y elegimos. Lo verdad es que fue bastante profesional el chico y elegimos enseguida. Pero también estamos metidos en lo que es el arte de tapa, bueno, en los videos, en los videoclips, también estamos metidos en toma por toma, no puede haber un error. ¿Y cuánto tiempo les llevó grabar el CD? No, el CD se graba en un mes y medio, dos meses, se mezcla y se masteriza en un mes. Y los videos se graban en un día y después se editan en una semana. Vos le decís que en un mes se graba, pero digamos, ¿cuántas horas por día van al estudio de grabación? ¿Cuántas veces hacen la misma canción? ¿Le pasó que de un tirón salió bien la canción o tuvieron que volver a hacerla y cambiar cosas? No, se hace instrumento por instrumento. Primero se hacen las baterías, en nuestro caso 11 canciones. Y depende cuánto tardes, se puede tardar entre nueve horas, entre ocho, entre seis, dependiendo de la velocidad del baterista, de que no le agarre mucho. Después pasamos al bajo, se graba todo lo bajo en un día, aproximadamente ocho horas, siete horas. Se pasan las guitarras y vos la voz es lo más lerdo por ahí de grabar, porque tenés solamente dos horas podés estar cantando. Después se te empieza a ir. Y aparte vos sos el único vocalista de él, ¿no? Sí, hay coros también en el disco, se escuchan. ¿Y tenés como una preparación de un coach que te va ayudando con la voz o es innato tuyo? Es innato, pero tampoco soy androbo chel. Bueno, pero lo que se escuchó, se escuchó bien. O no sé que esté muy remasterizado, pero digamos que se escuchaba bien. Va para el estilo de música, sí. Y ustedes, yo me imagino, ¿no? Que ponerle, para alguien que trabaja en un programa, lo bueno que está que la gente diga, te viene a TL, que la gente te, no que te reconozca, sino que valore en tu trabajo. Yo me imagino que para ustedes, cuando empiezan a ver el pogo entre la gente, eso es ser como el premio de la banda, así que cuando se levanta el público y empieza a hacer pogo, para ustedes es ser como la gloria. Sí, es inexplicable. O sea, es como que, vos ves a la gente que se prende, porque nos pasó hace poco, en febrero estaba el evento municipal de la Costa de Explota, junto con el anfiteatro. Y a nosotros nos tocó tocar un fin de semana y nos fue a ver un montón de gente de la Coisa María, digamos, había un montón de gente sentada en la colinita, pero había como un grupito que estaba sentado más adelante del escenario. Y nos estábamos despidiendo y los conductores nos piden que toquemos una más. Entonces dijimos, bueno, la última que quedaba, que la habíamos guardado, por si nos pedían eso, la tocamos. Y todo el mundo estaba así como re tranqui y cuando empezamos a tocar, se para todo el mundo y empieza el pogo. Y yo no te puedo explicar, pasé toda la canción riéndome, porque es muy lindo, es como que sentís que el público te devuelve lo que vos haces y se siente muy bien. ¿Y te imaginás, te proyectás una vida laboral como músico? Sí, ojalá se me dé, porque sí, me encantaría tener una vida laboral como músico. Y están todo el tiempo profesionalizando, bueno, vos me decías que por ahí no hacías tanto la voz, pero musicalmente se están profesionalizando, están tomando clases, se están formando. No es que diga que está mal lo que están haciendo, no se van a entender, sino que digo que esto es un trabajo constante de formación. Sí, yo por ahora estudio solo, digamos, como autodidacta, porque, digamos, con los tiempos de la universidad no tengo... ¿Qué estás estudiando vos aparte? Aparte estoy estudiando de Ingeniería y Sistema. Ah, mira vos. Pero, digamos, en lo que es tiempos personales, digamos, no pude coordinar más con el profesor que tenía antes, entonces por ahora, digamos, me pongo con internet y estuve solo. ¿A través de los tutoriales de YouTube podés estudiar? Sí, tutoriales de YouTube, también hay muchas páginas de Instagram, digamos, que regalan PDFs para que aprendas algún tema en puntual y, digamos, yo entre todo eso, digamos, lo voy coleccionando y algún día agarro y me siento en la compu y digo, bueno, hoy tengo ganas de estudiar esto y me pongo con eso. ¿Y vos, Luciano? Yo también saqué mucho de YouTube, de cómo tocan instrumentos. La mayoría fue de YouTube, la verdad. Me dio un empujoncito, un profesor, hace un tiempo atrás y nada más. ¿Y también te imaginás laboralmente viviendo de Chester? Ojalá. Todos los músicos decimos lo mismo. Ojalá. Es re difícil. Pero bueno, ojalá. Normalmente no se puede. Pero bueno. Yo les quiero agradecer a los dos que hayan venido. La verdad que venir para un músico a la mañana es complicado. Le agradezco la predisposición porque hayan venido a compartir con nosotros esta mañana. ¿Y qué les parece si nos vamos a la pausa con el tema de Me Caio y Me Levanto, no? ¿Así se llama? Sí, el primer clip que largamos. Muchísimas gracias, chicos, de verdad, por haber venido. No, ustedes por imitarme. Nos vamos a la pausa, pero compartiéndome, Caio y Me Levanto, de la banda Chester, la banda punk de la ciudad de Villa María. Cuando creíste que estaba muerto sin vida, sin aliento, mi corazón siempre sigue latiendo, no se da por vencido, no le gana el miedo. Cuando pensaste que casi moría, pude resurgir, volver a la vida. Muchos golpes tuve que aguantar, pero nada me impide que me vuelva a levantar. Cuando pensaste que no lo iba a hacer yo, Caio y Me Levanto, Caio y Me Levanto. No soy tan fácil de vencer, Caio y Me Levanto, Caio y Me Levanto. Cuando pensaste que no lo iba a hacer yo, Caio y Me Levanto, Caio y Me Levanto. No soy tan fácil de vencer, Caio y Me Levanto, Caio y Me Levanto. Pude sacarme lo que comía, dejarme en la calle sin ropa y sin días, sin mi trabajo, sin mi familia, sin alguien que me quiera que me dé alegrías. Muchos soldados van cayendo, muchos soldados van cayendo, uno por uno desapareciendo, yo no me voy, yo no me escondo, yo no me dejo arrastrar hasta el fondo. Cuando pensaste que no lo iba a hacer yo, Caio y Me Levanto, Caio y Me Levanto. No soy tan fácil de vencer, Caio y Me Levanto, Caio y Me Levanto. Cuando pensaste que no lo iba a hacer yo, Caio y Me Levanto, Caio y Me Levanto. Cuando pensaste que no lo iba a hacer yo, Caio y Me Levanto, Caio y Me Levanto. Cuando pensaste que no lo iba a hacer yo, Caio y Me Levanto, Caio y Me Levanto. No soy tan fácil de vencer, Caio y Me Levanto, Caio y Me Levanto. Cuando pensaste que no lo iba a hacer yo, Caio y Me Levanto, Caio y Me Levanto. No soy tan fácil de vencer, Caio y Me Levanto, Caio y Me Levanto. ¡Suscríbete al canal!